Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva sección que inauguro hoy, que presento, que quiero daros la bienvenida, que realmente tengo mucha ilusión, muchas ganas en este nuevo proyecto que he decidido incluir en mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis Gárrez y para los que no me conocéis, pues soy formador, instructor de cursos online, también soy autor de libros para el crecimiento personal y espiritual. Y bueno, en mi blog luisgarrez.com podéis encontrar absolutamente todo lo que hago. Mi labor es ayudar, ayudar a cuantas más personas mejor a crecer, a superarse, a esa autosuperación personal tan importante que todos debemos de mantener a lo largo de toda nuestra vida. Y en definitiva, aportar, gracias a la sabiduría espiritual, a ese conocimiento que nos da la espiritualidad, pues es aplicarlo de forma efectiva y práctica al desarrollo personal, a nuestro crecimiento personal y en definitiva a nuestra vida para que sea mejor en todos los ámbitos, en todos los sentidos, para que podamos conseguir nuestras metas y todo, absolutamente todo lo que nos propongamos en la vida. Vamos a dar la bienvenida a la sección cómo ayudar a las personas. He querido crear esta nueva sección dentro de mi canal para ayudar a esas personas que quieren a su vez ayudar a otras personas, bien sean familiares, bien sean amigos, bien sean conocidos o incluso personas que realmente necesitan ayuda, necesitan ser ayudadas por personas desinteresadas. Creo que es un proyecto pues realmente me apasiona, realmente me motiva mucho, como estáis viendo en la propia pantalla, ayudar a los que ayudan, esa es mi intención. Por eso vamos a enfocarnos en esas personas que han decidido, como digo, como digo, ayudar a otros seres humanos que están necesitando ayuda y que realmente necesitan algunas recomendaciones, algunas pautas efectivas, claras y sencillas a la hora de tratar con personas con distintos problemas. Mi intención es recomendar a esas personas que tienen familiares, que tienen amigos, que se encuentran en situaciones complicadas, que tienen algún tipo de problema, bien sea pues un problema de adicción, un problema de inseguridad, problemas de autoestima, pueden ser padres que tienen a sus hijos pues con falta de seguridad, seguridad personal, de confianza, con el autoestima bajo, hijos que a lo mejor están pasando por una mala racha, que han roto con su pareja y son los padres los que quieren ayudar de alguna manera pues a su hijo o a su hija en una situación de ese estilo, vamos a dar recomendaciones sencillas, fáciles de aplicar, entendibles para todos, para cualquier persona de a pie, para cualquier ser humano, como puedas ser tú, como puedo ser yo, personas de a pie, que tienen esa predisposición, tienen ese corazón abierto para poder servir con su labor, para poder ayudar a otras personas como bien estamos diciendo, pero necesitan pues algún tipo de recomendación, algún tipo de consejo para determinados problemas, personas que se encuentran adictas al juego, personas que se encuentran con ansiedad o en estados de depresión, pues nosotros lógicamente no vamos a enfocarnos como si fuéramos expertos, como si fuéramos profesionales, porque esta sección está indicada para esas personas, seres humanos normales y corrientes como tú y como yo, que quieren ayudar a sus familiares, a sus seres queridos, en problemas complicados como estamos diciendo, por ejemplo, con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con problemas de autoestima bajo y que su ayuda no tiene por qué ser la que va a resolver ese problema, sino va a ser la que va a escuchar primeramente a esa persona, que se sienta escuchada, a decirle, a comunicarle que tiene a un ser humano a su lado para entenderlo, para comprender todo lo que le está pasando, a recomendarle si es el caso que crees necesario, que debe de acudir a un profesional para tratar cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de estado de ansiedad o de depresión y crees que es el momento de recomendarle a un profesional a que seamos nosotros esa persona que va a dar ese paso, que se va a acercar a ese ser humano y que le va a recomendar visitar a un profesional o que va a estar a su lado, que va a estar escuchando sus problemas, que va a darle sus mejores consejos, sus recomendaciones, en eso consiste esta sección, como estoy diciendo, en dar las pautas sencillas, claras, a las personas que quieren ayudar a seres humanos, familiares, amigos, conocidos, que se encuentran en situaciones complicadas y que necesitan ese calor humano de una persona de confianza, de un ser querido. Así que este nuevo proyecto que iniciamos con este primer vídeo, y que va a seguir viendo cómo a lo largo de los siguientes vídeos, en esta misma lista de reproducción, donde ahora te encuentras, pues vas a ir viendo cómo podrás encontrar cuál es tu caso personal, cuál es la situación de la persona a la que quieres ayudar, a ese amigo, a ese familiar o a ese conocido o a ese ser humano sin más, que quieres ayudar y que sabes que tiene un problema de adicción, un problema de bajo autoestima, un problema de inseguridad, de estrés, de ansiedad, de emociones tóxicas, de altibajos emocionales, y que con un pequeño consejo que le podamos dar, pues podemos intervenir, podemos ayudarle de alguna manera a que supere ese bache por el que se encuentra. Muchas veces la ayuda que vamos a ofrecer a ese ser humano, a ese ser humano que necesita nuestra ayuda, va a ser simplemente escucharlo, va a ser simplemente atenderlo, que sienta que estamos ahí a su lado, que estamos comprendiendo su problema, ese que se está abriendo a nosotros y nos está contando, y a lo mejor nuestra ayuda va a consistir en recomendarle cierto profesional si es necesario, si creemos que esa es la solución y que a nosotros pues se nos escapa de las manos una situación complicada que pueda estar viviendo y que sabemos que tiene que ser o que tiene que intervenir un profesional dentro de esa ayuda, pues nosotros vamos a recomendarle, vamos a abrirle los ojos, vamos a decirle que esa es la mejor opción, vamos a acompañar a este ser humano, a este ser querido, vamos a acompañarlo donde haga falta, vamos a ayudarle, vamos a recomendarle incluso profesionales si hiciera falta, el caso es estar ahí, estar apoyando a ese ser que lo necesita y tener unas pautas, unos consejos, unas recomendaciones básicas para saber desenvolvernos dentro de una situación determinada, ejemplos dentro de la sección como por ejemplo cómo ayudar a una persona adicta, cómo ayudar a una persona insegura, cómo ayudar a una persona frustrada, cómo ayudar a una persona con baja autoestima, cómo ayudar a mi hijo a que sea más social, a que se integre mucho más con el resto de sus compañeros, cómo ayudar a mi hija a superar una ruptura amorosa, ejemplos de este tipo vas a encontrar dentro de los siguientes vídeos dentro de esta sección porque en realidad es un círculo, es de ayudar a las personas que quieren, están predispuestas a ayudar a otras personas, en realidad es una gran labor y por eso me emociona tanto, me parece un proyecto pues muy bonito realmente con muchas ganas que lo inicio y creo que este era el formato adecuado, el canal de youtube porque como bien sabéis tengo el podcast, tengo los archivos de audio donde voy publicando capítulos que también gusta mucho a la gente a la hora de estar haciendo otras actividades y estar escuchando, estar formándose y estar aprendiendo pues algo nuevo cada día, pero también tengo el blog a nivel de artículos escritos, pero creo que este era el mejor medio, el mejor formato y lo voy a utilizar para eso porque estoy seguro de que va a servir de mucha ayuda y de que entre todos vamos a construir un mundo mejor, vamos a ayudarnos entre todos los seres humanos, que en definitiva eso es lo que va a dar sentido a nuestra vida, nuestra existencia, es lo que da la felicidad plena al ser humano, el servir de ayuda sin duda y esa es una máxima de dentro del mundo de la espiritualidad, de la sabiduría espiritual y por eso lo he traído a esta parte de mi canal de youtube para que pueda ser pues atendida por aquellas personas de buen corazón que quieren que desean ayudar a otro ser humano y que necesitan una pequeña una pequeña guía unas pequeñas pautas a seguir para comenzar con su labor así que después de este vídeo de presentación de esta sección cómo ayudar a las personas vamos a pasar a los siguientes vídeos quiero daros la bienvenida de nuevo quiero que pues que estemos juntos en esto que me podéis comentar dentro de debajo del vídeo en los comentarios cualquier cosa cualquier iniciativa cualquier propuesta que tengáis que me pueda servir de utilidad a la hora de seguir construyendo este proyecto va a ser bien recibida y bienvenida porque esto lo hacemos juntos vosotros los seguidores los suscriptores de mi canal de youtube y yo dando pues dando la cara en este caso y dando pues aportando mi grano de arena en todo lo que pueda para que este esto se haga una bola de nieve y realmente pues podamos ayudarnos todos todas las personas que lo necesitan así que sin más os invito a ver a intervenir a participar en esta sección os animo a que me sigáis en mi canal de instagram vale en mi en mi red social instagram para para estar al día de los nuevos vídeos que voy a incorporando a esta sección también a los cursos que como ya sabéis tengo en mi canal de youtube de forma gratuita y pues para que sigamos haciendo comunidad y esta comunidad de los héroes de la superación personal pues sigue aumentando y sigamos juntos pues creciendo vale así que vamos vamos con ganas vamos a comenzar esta sección nos vemos en el siguiente vídeo y continuamos un saludo un fuerte abrazo y hasta ahora mismo